Cuando quieres aprender a tocar una canción y visitas un tutorial de guitarra en fa para poderlo hacer, te das cuenta que la canción no está en el tono que tú cantas, pero esto tiene una solución, y es que transporte los acordes del tutorial que has visto en nuestro canal a tu tono o a cualquiera que desees. Pero ¿cómo puedes hacerlo si eres principiante y no tienes idea por dónde empezar? Puedes hacerlo con el círculo de quintas. Concretamente, representa las relaciones entre 12 semitonos de la escala cromática, sus respectivas alteraciones y las claves relativas, mayor o menor. Así que explicaremos esta gráfica de forma breve pero concisa. Son tres secciones. De entrada puedes ver que la gráfica está dividida en 12 partes. Un círculo central donde vemos las notas de la escala cromática o también el nombre de los 12 acordes mayores que existen. En el círculo interior tenemos los 12 acordes menores que hay. Si te fijas, hay partes donde vemos acordes en el mismo espacio, por ejemplo, la sostenido menor y si bemol menor. Estos en realidad son el mismo acorde. A esto se le llama enarmonía. Es decir, un acorde que comparte dos nombres. También podemos ver juntos a los acordes do mayor y la menor, pero en círculos distintos. Esto nos indica que son acordes relativos. Y lo mismo sería con sol mayor y mi menor, re mayor y si menor, y sigue así con todos los acordes. En el círculo exterior tenemos las armaduras que nos dicen cuántas notas alteradas hay en la escala correspondiente. Por ejemplo, en la armadura correspondiente a do mayor vemos que no hay alteraciones, o sea, son las siete notas naturales de la escala. Do, re, mi, fa, sol, la y si. En cambio, en el acorde sol mayor vemos que su armadura tiene una alteración, en este caso un sostenido, y es la nota fa. Para re mayor para la mayor tenemos tres sostenidos, para mi mayor cuatro sostenidos, si mayor cinco sostenidos, para fa sostenido son seis sostenidos, o si es sol bemol son seis bemoles, dos sostenidos son siete sostenidos, o si es re bemol son cinco bemoles, la bemol son cuatro bemoles, mi bemol son tres bemoles, si bemol son dos bemoles, fa un bemol, y llegamos otra vez a do mayor sin notas alteradas. Las armaduras sirven tanto para el acorde mayor como para su relativo menor, o sea, si ves una armadura sin alteraciones quiere decir que la obra está en do mayor o la menor. Normalmente para saber si está en uno u otro tono la canción suele terminar en ese acorde, pero ¿por qué se llama círculo de quintas? Porque cada nota salta hasta su quinto grado perfecto. Si nos movemos en sentido horario desde do y contamos la quinta nota, esta es sol. Ahora, si partimos de sol y contamos hasta su quinto grado perfecto, llegamos a re. De re a la hay un quinto grado perfecto, y así sucesivamente. Pero si te mueves en sentido antihorario, ahora tenemos un círculo de cuartas. De do a fa encontramos su cuarta perfecta. De fa a si bemol hay una cuarta perfecta, y así hasta completar las doce notas. Ya tienes información suficiente, y no entraremos más en detalle. Ahora solo utilizaremos este círculo como una herramienta para ayudarnos a transportar nuestros acordes a otro tono. Ahora, ¿cómo podremos usar el círculo de quintas para transportar acordes? Vamos a usar una progresión conocida, el círculo de do mayor. Escribimos do mayor, la menor, re menor, sol séptima. Supongamos que quieres transportar estos acordes a re mayor, entonces nos ubicamos en el primer acorde, do mayor. Y para llegar a re mayor, nos movemos dos casillas hacia la derecha, y ya transportamos el primer acorde de la progresión. Tenemos re mayor. Seguimos con el acorde la menor. Nos ubicamos en la menor, y nos movemos el mismo número de casillas y en la misma dirección cuando transportamos el primer acorde. Ahora tenemos el segundo acorde transportado, si menor. Siguiente acorde, re menor. Nos ubicamos, nos movemos dos casillas hacia la derecha, y tenemos mi menor. Último acorde, sol séptima. Aquí solo tomamos el nombre del acorde, sol. Ahora nos movemos dos casillas hacia la derecha, y tenemos la. Solo agregamos la séptima, y ahora tenemos el acorde la séptima. La nueva progresión ahora es re mayor, si menor, mi menor, y la séptima. Ahora transportemos esta progresión a fa mayor. Nos ubicamos en re mayor, y nos movemos tres casillas hacia la izquierda, y ahí tenemos el acorde fa mayor. Ahora el segundo acorde, si menor. Tres casillas hacia la izquierda, y tenemos re menor. Ahora el acorde mi menor. Tres casillas hacia la izquierda, y encontramos el acorde sol menor. Y por último, el acorde la séptima. Nos ubicamos en la, nos movemos tres casillas hacia la izquierda, y llegamos a do séptima. La progresión quedó fa mayor, re menor, sol menor, y do séptima. Como te das cuenta, es muy sencillo. Solo tienes que moverte el mismo número de casillas y en la misma dirección para encontrar el nuevo acorde. Para los acordes aumentados y disminuidos, puedes transportarlo como hicimos con los acordes con séptima. Si te sirve de algo, te comento que los acordes aumentados son acordes mayores con quinta aumentada, y los acordes disminuidos son acordes menores con quinta disminuida. Es verdad, me he enamorado de ti. Cuando menos esperaba, quisiera no fuera cierto. Vamos a transportar la siguiente progresión de sol mayor, que es el tono original, a mi mayor. Es verdad, me he enamorado de ti. Cuando menos esperaba, quisiera no fuera cierto. Cuando menos esperaba, quisiera no fuera cierto. Pues mi cuerpo está cubriendo, cuando me he enamorado de ti. Si quieres aprender a tocar esta canción, te dejo el video en las pantallas finales, y abajo en la descripción te dejo la liga para que descargues el círculo de quintas, y ahí mismo encontrarás más información sobre este tema. Bueno, lo dejamos aquí, espero que esta información te ayude, y nos vemos en la próxima.